¿Qué haces aquí? Veo cómo nos echamos a perder la vida. No me gusta verte así, yo estoy igual que tú. No creo. Roberto, no podemos terminar con algo tan grande como esto. Yo puedo hacer cualquier cosa que me proponga. ¿Por qué? Porque si nos queremos tanto, esto que tenemos tú y yo... Mira. Voy a alejarme de mi papá. Lo voy a hacer por ti. Gracias. ¿Por qué te pones así? ¿Qué dije de malo? Ay, ya, porque no, no, no es lo que tú digas, Diego. No, lo importante no es lo que digas, sino lo que sientes. Lo que siento es que te quiero. Te amo. Pero es que no importa que te alinees de tu papá. Si yo te lo digo, lo importante es que tú te des cuenta de cómo es. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que es un enfermo, ¿no? Pero es el único que puede traer mi mamá, entiéndelo. Estoy cansado. Estoy cansado de luchar contra él. Ya no puedo, ya no tengo nada. Diego, te tienes a ti, ¿ok? Y ese cuento de que no puedes contra él es algo que él te metió en la cabeza para manipularte. Diego, tú tienes claro lo que quieres. Si tú tienes claro lo que quieres, puedes hacer cualquier cosa en la vida, puedes cambiar el mundo. Te quiero a ti, a ti, te quiero a ti. Pero eso no basta, Diego, yo también te quiero. No puedo, eso no basta. No eres un ente, tienes que responsabilizarte de las cosas, de la vida. No puedes venderte así. ¿Por qué venderme? Porque es siempre lo mismo, ¿por qué le das vueltas a las cosas? Porque así es la vida, porque la vida es complicada, ¿ok? Porque no es lo mismo hacer tranzas con un bustamante que no hacerlas, es muy diferente. ¿Qué quieres que haga? ¿Tú crees que se va a solucionar? ¿Si me enfrento con él? Que el mundo va a cambiar, que todo va a ser diferente. Mi papá es un granito de arena en el mundo de corruptos. Un granito de arena, ¿ok? No puedo hacer absolutamente nada. Entiéndelo. Nada. Yo sé, yo sé, yo sé que no puedo cambiar el mundo tampoco. Y que en el mundo de los corruptos yo también soy nada, ¿me entiendes? Pero sí puedo decidir entre lo que pienso y lo que quiero y lo que no quiero. Yo también. Yo también decido. Yo también decido. Y no cambio todo esto por un coche. Lo hago porque voy a recuperar a mi mamá y a lo que más quiero en esta vida. Para mí ni eso justifica que te vendas. Pero en fin. Está bien, Leo. A ti te educaron con el todo se vale. Y a mí no. Y por eso somos tan diferentes. Y aunque reventemos del amor que nos tenemos, no podemos estar juntos. No podemos seguir juntos. Ya no puedo. No entiendo. ¿Tú? ¿Tú? Lástima. Miguel, de verdad no sabes qué emoción me da que estés aquí ya. Estaríamos con que nos haces falta. Muchas gracias. Oigan, este... Híjole, me da un poco de pena preguntarles esto. Pero ¿cómo era más o menos mi situación en el colegio? Eres buenísimo, Miguel. Eres becado, imagínate, papá. ¿Quieres un sándwich o algo así, un cubo? ¿Por qué no dejas que si él quiere algo lo pida? La lengua sí le sirve. Oigan, yo digo que yo quiero, ¿ok? Oigan, esto siempre era así. Todos los días. Bueno, sí, si no es mucho molestado, me gustaría ver a mí. ¿Se puede ver? Sí. Yo te acompaño. A ver, Diego. ¿Entiende? Que me preguntó a mí, a la doña del circo, no al chango, ¿ok? Sí, voy bien, voy bien, voy bien. No, no, no. No, 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 no.